¡Hola, Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Kakarot. Hace muchísimo tiempo que no subo Dragon Ball Z Kakarot, ¿cierto? Muchos me preguntáis si es que lo he dejado de subir o si es que no me gusta Dragon Ball Z Kakarot. Y vengo a aclarar esto y además hablaros del DLC número 3, el último DLC que tiene que salir a principios de verano en Dragon Ball Z Kakarot. El DLC número 3, que tiene un DLC de historia de la saga de Trunks del futuro, con Gohan del futuro. Y bueno, hoy traigo novedades, novedades de todo lo que he dicho, así que si no quieres perderte ningún vídeo de noticia, ni de cómo son los DLCs de Dragon Ball, ni del mundo de Dragon Ball, yo creo que le deberías de dar al botón de like a este vídeo y activar la campanita. Bien, vamos con las primeras preguntas. ¿Por qué no subo Dragon Ball Z Kakarot? Pues bueno, muy sencillo. Este juego cuando salió nos lo pasamos en el canal de Twitch, que tenéis en la descripción, donde podéis seguirme y donde jugamos al Dragon Ball Legends y al Dragon Ball Z Dokkan Battle del móvil, ¿no? La verdad es que me he pasado este videojuego. La verdad es que lo único que me queda por subir de este videojuego es mejores escenas, mejores versiones, porque realmente es increíble cómo se ven las cinemáticas y lo quiero aprovechar, pero yo este juego ya lo he completado. Entonces estoy esperando el DLC número 3. No puedo subir nada porque, como hemos completado todo, tenemos los personajes al nivel 300, hemos subido las guías que necesitábamos para subir de nivel, lo hemos subido todo. Lo único que estoy esperando del Dragon Ball Z Kakarot es que, bueno, que el videojuego, pues, se actualice, por así decirlo, ¿no? Hoy hay actualizaciones que vamos a comentar aquí en el canal, pero esa es la razón por la cual no subo el Dragon Ball Z Kakarot. Estoy deseando subirlo. Tengo muchísimas ganas de volver con Dragon Ball Z Kakarot, pero la razón es esa. No puedo subir algo cuando no tengo contenido de ese videojuego. Lo tenemos aparcado. Eso sí, cuando salga cualquier noticia, cualquier navidad, enseguida subiremos. Y no descarto algún día hacer un video, si me lo ponéis en los comentarios, de mejores escenas, mejores escenas de las sagas, un poco recopilación de todo, ¿no? Bien, dicho esto, vamos a hablar del DLC número 3. Así está el asunto con el DLC número 3 de Dragon Ball Z Kakarot. Yo os voy a enseñar las capturas que acaban de lanzar. La fecha de salida no se sabe, solo se sabe que es a principios de verano. Y como ya dije en el canal, creo que está casi confirmado un nuevo DLC. Nuevo DLC Pass para este juego. No hay actualización para PlayStation 5 de momento. No la hay ni para el Fighter, ni para el Xenoverse, ni para el Kakarot, cual me parece un poco raro y un poco extraño. Pero bueno, lo último que tenemos de Dragon Ball Z Kakarot son imágenes que nos ha proporcionado el Twitter de Bandai Nanko, como esta. Quiero recordar que en el DLC número 3 de Dragon Ball Z Kakarot va a haber la historia del futuro de Dragon Ball Z con Trunks del futuro y Gohan del futuro. Y por las capturas y lo que puedo comprobar, Gohan podría incluso aparecer sin censura, con el brazo arrancado. Cosa que realmente es increíble. Quiero recordar que están dando mucho bombo a esto porque en el Xenoverse 2 también ha salido algo relacionado con Gohan del futuro en el DLC número 12. Lo tenéis todo en el canal, ¿no? Esta es la primera imagen que, bueno, al parecer el androide número 17 está atacando a Gohan-san. Una imagen realmente curiosa y muy bonita. Y luego pasamos a la siguiente imagen. La siguiente imagen simplemente es la patada de Trunks del futuro. El traje de Trunks del futuro me gusta muchísimo. Recordemos a este Trunks como el discípulo de Gohan. Y Gohan le enseña y le potencia el poder del Super Saiyan. Creo que es una historia muy bonita. Tenéis el tráiler también en este canal donde subimos la reacción del DLC número 3 de Dragon Ball Z Kakarot. Y como ya dije, no iba a haber nada del torneo de poder ni relacionado con el torneo de poder porque este juego se centraba en la galaxia de Dragon Ball Z, por así decirlo, ¿no? Esta es una de las capturas nuevas que han puesto en el Twitter de Bandai Namco en América. Y aquí tenemos otra captura, el androide número 18 pegando al señor Gohan-san. Una historia que me gusta. Creo que han acertado en el DLC número 3 y espero que sea grande. Y que no solo traiga historias, sino que traiga mejoras, que es lo que necesita el juego. Una actualización para PlayStation 5 creo que sería realmente increíble y sería realmente brutal, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, esperemos que esto se pueda acontecer y esto pueda pasar en el canal y podamos disfrutar todos de Dragon Ball Z Kakarot y de su DLC número 3. Por último, tenemos esta imagen que para mí es la mejor, la que más me gusta y la que representa el masenco que le enseña el señor Gohan-san al señor Taranxa. Chicos, no es que no quieras subir Dragon Ball Z Kakarot, es que este juego una vez te lo pasas no es como el Xenoverse, que tienes misiones secundarias, habilidades, eventos. Tienes el modo de cartas aquí, sí, que está muy bien, pero a mí personalmente no encaja con mi perfil. Para eso juego al Dokkan y al Legends, donde podéis verme jugar al Dokkan y al Legends en el canal de Twitch que tenéis en la descripción o aquí subo algún vídeo de vez en cuando. Estas son las novedades y así estamos con el DLC 3 de Dragon Ball Z Kakarot. Cualquier novedad, cualquier noticia, la subiremos al canal. Eso sí, para enterarte tienes que seguirme en Instagram, en Twitter, en Twitch y activar la campanita de darle a me gusta a este nuestro canal cristiano de Dragon Ball. Yo me despido, gente, sin antes deciros que Dragon Ball mola mucho y que realmente estamos liándola con Dragon Ball. Y estoy muy contento por ello. Así que nada, chicos, gracias por estar aquí. Quiero que me digáis qué os han parecido estas capturas del DLC número 3 de Dragon Ball Z Kakarot y si tenéis ganas de que salga el DLC y poder jugarlo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao.